Estoy bien, está mal, hay que irnos a los cristales Ya, ya, déjame por dios, no dejen la manoseadera, no me abracen Estoy bien, no estoy enfermo Compadre, no se mece Toma, dígale que no moleste, por dios Compadre, se ve bien malito, hágale escala No, 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 debe ser que me tome un tecito, un agüita o un vaso purito y ya estoy bien Está todo válido, compadre, no se puede ni parar Por dios santo, no estoy enfermo, yo me siento bien Buenas, soy la doctora que se visitaba en mi recinto ¿La doctora? Sí Mucho gusto ¡Achí! Estoy enfermo ¡Achí! ¡Achí! ¡Chí! ¡Chí, chí, chí, chí! ¡Chí! Ay, me muero, doctora, me muero Hola, compadre Y hace un ratito no más nos dijo que ya no se iba al hospital porque se sentía bien O sea, pendejote, para lo mejor estoy enfermo y estoy delirando ¡Por dios santo! ¿Qué? ¿Tu ñaña te mandó a cuidarme? Ay, estoy enfermo Tranquilo, compadre, yo lo voy a cuidar De verdad, mire, doctora, a veces siento algo extraño aquí ¿En serio? Sí A ver, déjeme Dígame, ¿me late el corazón o no? Muy fuerte Ay, pero también le cuento que siento como un dolorcito aquí Hay algo raro Nada raro Y siento algo caliente ¡Achí! 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 No tienes que hacerlo, pero a ti, cuidado ¡Oye! ¡Ya cálmense, que estamos en algo serio! ¡Ya! ¡Ya, compadrito! ¡Disculpenos a esponje, compadre! ¡No se esponje, disculpen! ¡Ay, compadres! ¡Cálmense! Déjese de peleas ¡Miren que ese es un momento crítico! ¡El compadre nos necesita! ¡Tenemos que esperar a ver qué nos dice la doctora! Sí, sí Imagínense que la doctora diga que hay que llevarlo al hospital al compadre ¡No! No le dijo que le dolían muchas partes de su cuerpito Es verdad, es verdad, ¿saben qué? Tenemos que quedarnos aquí Para esperar al compadre en eso necesita algo Sí, 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 sí ¿Y saben qué? Yo me voy a mi casa Allá en mi casa tengo un rosario del cisne Y le voy a rezar para que ayude al compadre gana ¡Anda, viva la decida! ¡Corre, corre! ¿Y ustedes, compadres? ¡Basta de preitos! Que su ñaña que no sé quién no sé cuánto... ¿Qué es pues eso? ¡Ey, ey! ¡No, vaya, compadre! ¡No se pongan celosa, comadre! ¡Qué celosa! ¡No, ya, perdón! Este es un momento en serio ¡Mi ñaña, mi ñaña! ¡Ahora sí, mamacita! ¡Aquí estoy! ¡Soy todo tuyo! Dime, mamacita ¿Qué me quito primero? ¿El pantalón? ¿La camisa? ¡No, no, no! No, no, no Primero un baño Necesitas un baño porque estás como un poco alterado ¡Ah, no, 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 no! ¡Doctora! Así es mi personalidad Yo siempre ando como caballo garañón a mil por horas Bueno Debes tomarte un jarabito ¿Un jarabe? Sí Un jarabito que tengo por aquí Que... Pero, ¿usted quiere que me diga un jarabito? Sí Lo necesitas urgente Bueno, pues Si usted quiere Que me tome el jarabito ¡Échale! ¡Véngase! ¡Démelo en la boquita! Claro En la boquita ¡Ay, Diosito santo! Oye, esa doctora me ha dejado pero relajadito ¡Ve! ¡Allí está la doctora! Este... ¡Doctora! ¡Véngase pa' acá mamacillo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí Empezó el juego Esto está bien raro Oye, compadre Compadre, ¿sí vieron cómo me fui de largo con la doctora? ¿Cómo está? ¿Este cómo está? El compadre Oye, estoy hablando, pendejo ¡Ey! ¿No me escuchan? El compadre me manda a decir que necesita que le presten dinero ¿Qué? Yo no he dicho eso, compadre ¡Oiga, estoy hablando! Quiero... A ver, ¿y por qué no baja el mismo compadre a decirnos que es lo que quiere? Que nos dé la cara Ustedes saben El compadre Garañón, él es... Un potro salvaje Tiene un poco de vergüenza Y por eso me pidió Que les pida dinero No, 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 yo no he dicho eso ¡Ey, ey! ¡Compadre! ¡Compadre Marco! ¡Ey! ¡Míreme, compadre José! ¡Oiga, compadre Fercho! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Comadre Tatiana! ¡Míreme, comadre Tatiana! Bueno, bueno Comadre doctora ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene? Oye, esto... Los conversó Oiga, doctora Yo tengo 20 Yo tengo 100 de los que vendí en la cosecha Y yo 20 más son 150, doctora ¡Oiga, no, doctora! ¡No le quiten plata a mi compadre! Yo 200 dólares cobro Solo por venir al lugar ¡No se puede ser tan sinvergüenza! ¡Por Dios! Ustedes saben Esto es caro La medicina es así Imagínense Yo tengo que gastar viáticos Venir al lugar Luego hacer exámenes al compadre Garañón Llévalos al laboratorio Suministrarle la medicina Son bastantes gastos Lo entendemos, doctorita ¿Y como cuánto sería? Mil dólares ¡Mil dólares! ¿Qué están pensando? ¿Qué? ¿No vale mi vida? Chuso, pero... Eso es hartísima plata, doctora ¡Oye, este pobre infeliz! ¡Ay, Diosito! ¡No puede ser que tú! ¡Tú! Bueno, pero al final es... Es el compadre Garañón Y él siempre nos ha ayudado Retiro lo dicho ¡Qué bueno que es mi compadre! Yo ahí en la casa Tengo los ahorros Lo voy a ver Yo también Yo debajo del colchón También tengo para colaborar Yo también Vamos Ahora volvemos, noticias ¡Ay, ay, ay! Ok, espérense un segundo El compadre Garañón No quiere que lo atiendan aquí Así que necesitamos Mil dólares Para llevarlo a una clínica Para que lo atiendan mejor Con mejor medicina Hay más enfermeras Eso es lo que me dijo su compadre ¿En serio? ¿El compadre Garañón ¿Quiere que hagamos eso? ¡Ay, Diosito santo! Yo sabía Que mi comadre Tatiana Iba a ser bien inteligente ¡Por fin! ¡Sí me está escuchando, comadre! ¿No? ¿De dónde sacamos? Mil dólares más, compadre ¿Un préstamo a la caja de ahorros? ¡Ay, sí, compadre! Sí, 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 sí Es cierto, es cierto Así es Justamente eso me dijo Que vayan a la caja de ahorros Y pidan un préstamo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! Otra cosa ¿Ahora qué? Necesito una camioneta Para poderlo movilizar ¡No, no, 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 compadre! ¡No! ¡No, no lo hagan! ¡No lo hagan! Camioneta ¡Claro! ¿Cómo lo saco de aquí? ¡No se lo saca el tono! ¡No se coño, compadre! Su camioneta, su camioneta ¡Dale su camioneta, compadre! ¡Chusa, compadre! ¡Esta doctora que se está Lo está abusando de mis compadres! ¡Ay, Diosito! No sé qué hacer No puedo ni meter ni mi machete ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡No! ¡No, no, José! ¡José, no! ¡José, eso! ¡No, no! ¡No, José! ¡No me vayas a decepcionar! Se supone que tú eres el grandote y bobote Pero aquí tienes que usar la inteligencia ¡Vamos, José! ¡No! ¡Dino! ¡Compadre, es el coño, hombre! ¡Es para ocupar el garañón! Ya, ya, sí es para el compadre garañón Ve, aquí está Este pobre desgraciado Si pudiera darte un diploma Al más pendejo ¡Te lo diera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no, no! ¡No, no, no! No se pueden ir todavía Cuando venía acá Vi que justamente Frente a esa camioneta Había un tractor ¡Tu tractor! ¡Deme las llaves! ¡Yo lo muevo! ¡Compadre, Fercho, no! ¡No, no, no! ¡No es del tractor! ¡No seas tan pendejote! ¡Lo muevo, lo muevo! ¡No, yo lo muevo! Bueno, bueno, entonces, doctora Ahorita con los compadritos Vamos a ver el dinero Nos espera aquí, ¿sí? Ya volvemos, ya volvemos Vamos a nuestras casas Y a la caja de oro ¡Compadres, no! ¡No! ¡Compadres, venga, regresen! ¡No! ¡No! Diosito santo No puede ser He perdido Lo más preciado Lo más lindo Lo más dulce Lo más sexy Mi bella Y única Y original Vos No puede ser ¿Compadre? ¡Valeria! ¡Me puedes ver! ¡Me puedes escuchar! Sí, compadre Lo estoy viendo Y escuchando ¿Qué le pasa? ¿De verdad? Este ¿De verdad, Valeria? ¿Me está viendo? Que sí, compadre Sí, lo estoy viendo No, me digo ¿Sigue enfermito? ¿Está bien? Este ¿Cómo te lo explico, Valeria? Mira No sé si estoy bien Pero Lo único que te puedo decir Es que aquí Está ocurriendo algo terrible Esa doctora que vino Es una doctora maléfica Ha engañado a mis compadres Y a mis comadres Mira Tú me ves Pero mi cuerpo Está allá ¿Qué? Compadre ¿Pero cómo va a estar allá Si yo lo estoy viendo aquí? Sí, es difícil de explicarlo Estoy aquí Pero mi cuerpo Está dormido allá En esa cama Mira Mejor no te lo explico Te lo voy a enseñar Vente, vente, Valeria Sígueme, sígueme Sígueme, ven Vente, 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 vente Valeria Mira, mira, mira Mírame Compadre, pero No lo puedo creer Yo tampoco Verme ahí, imagínate Oye, claro que se me ve Bien guapo y sexy Con esa sonrisa Pero puedes creer, Valeria Está mi cuerpo ahí Y mi espíritu aquí Ay, no, compadre Ay, no, no, no Pero ¿sabes qué? Eso fue esa doctora Con esos pensamientos malévolos Ella creo Que realmente Quería mandarme al más allá Pero no, pues Yo me quedé más acá Porque tú sabes, Valeria Que mi compromiso Con los compadres Con la gente de mi recinto Y contigo también, pues Yo no puedo ir de este mundo Y dejarlos abandonados Pero mírame Cómo estoy ahí Pobrecito yo mismo Ay, diosito ¿Qué hacemos, Valeria? Compadre, ya sé Ya sé, ya sé ¿Qué vas a hacer, Valeria? Compadre Esto la viene en una película ¿Qué cosa? Lo dame por lo que la voy a hacer Vuelve, 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 vuelve ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Aaah! Comadre doctora, tenga Todo sea por el compadre Sí Aquí tiene Aquí tiene, mi parte también Aquí está el dinero Perfecto Todo por la salud del compadre Eso, eso Bueno Solo que ahora necesito un celular ¿Ustedes saben? Para poder llamar Cualquier emergencia Sí, miren, denme todos Porque si no funciona el uno, puede funcionar el otro Y así Tenga, 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 comadre doctora ¡Ey! ¡Ey, compadre! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no! ¡No entreguen nada! ¡Recuperen todo! ¡Quítenle los teléfonos! ¡Quítenle los platos! ¡Háganme caso! ¡Espérase! ¡Quítale, quítale! ¡Madre mía! ¿Y cómo es eso que tú despertaste? ¿Y qué te importa, pues? Lo que pasa es que aquí en mi recinto Todos somos unidos Y la Valeria siempre me ayuda ¡Ah! Creías que te ibas a salir con la tuya, coloradita Pero no Y prepárate Porque ya viene la policía a buscarla Eso, muy bien, güey O sea, es más, compadre Si ayudamos a la policía Yo creo para que no estén sudando nadie Y llamemos al verdadero justiciero de mi recinto ¿Quién es? ¡El Toby! ¡Toby! ¡Toby! ¡Húle, húle! ¡Húle, húle, húle! ¡Nadie le ve la cara a la gente de mi recinto! ¡Que viva mi recinto! ¡Que viva! ¡Qué bueno, compadre! Que ya esté mejor Compadre, pero ¿saben qué? Estoy bien, estoy mejor y me salvé Gracias a la Valeria ¡Sí! ¡Sí, sí, compadrentos! ¡Todo gracias a nuestra linda Valeria! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, compadre! Pero esto que le pasó es por su culpa Por mentiroso y por mujeriego ¡Sí! ¡Ay, Nado! Apenas ve una cara bonita ¡Ahí va! Como Lelo a dejarse engatusar ¿Y cuántos hombres se dejan ver la cara de una mujer bonita? ¡Y lo pierden todo! Pero está bien Creo que en el fondo la comadre tiene razón Lo que pasa es que la carne es débil Pero a partir de hoy ¡Se acabó esto! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Con potras desconocidas! ¡Es más! ¡Con ninguna mujer! ¡Eso! Así se hace ¡Qué bien! ¡Era hora ya! Oigan, compadres Por cierto, quería comentarles La hija de Don Jacito Está aquí en el pueblo La última La gatita La blanquita La suquita Se graduó de médica Les aviso por si se llegan a enfermar ¿Médica o de verdad? ¿La hija de Don Jacinto? Sí, sí Creo que tengo que irme a hacerme atender De la hija de Don Jacinto, ¿no? Ahí, ¿no? A ver, a ver, compadre Usted me dijo que iba a cambiar Que iba a dejar de ser mujeriego Pero, comadre Una segunda opinión médica No le viene mal a nadie ¿Verdad, compadre? ¡Nos vemos! ¡No, compadre, no cambia! ¡No, compadre, hágase un favor! ¡Claro! ¡No le cuenten a la ñaña de este Que se pone celosa! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No, compadre! Lo importante es que esté bien El compadre de la región ¡Ah, bueno! Sí, es verdad, compadre